Hoy hemos querido venir aquí para conocer de primera mano este magnífico ejemplo de integración. Esta es una magnífica empresa que lleva muchos años desarrollando un trabajo extraordinario y que como digo no se centra solo en la integración, sino que como cualquier otra empresa, tiene como objetivo dar un servicio extraordinario de calidad, innovar, mejorar, introducir mejores procesos cada día, ser más competitivos, ganar cuota de mercado y contribuir con su ampliación y su eficiencia a generar riqueza en este sector y a generar también prosperidad, que es lo que todos queremos que se haga desde el mundo empresarial. Para la Comunidad de Madrid, una de las prioridades más importantes de nuestra gestión es, sin duda, impulsar iniciativas que nos permitan acometer algo que es hoy la primera preocupación de todos los españoles, que es el desempleo. Lo que queremos, como digo, es que todo el mundo pueda encontrar un puesto de trabajo porque no hay mejor política social, al margen de las condiciones personales, que el empleo. No hay cosa que dé más independencia, más autonomía, permita un desarrollo personal mejor y pueda permitir a las personas tomar decisiones en libertad, que ser autónomos en el trabajo, que generar sus propios recursos y que en consecuencia decidir con independencia y con esa capacidad por sí mismos. Por lo tanto, mi felicitación, mi agradecimiento en nombre de toda la Comunidad de Madrid y de todos los madrileños y que cada vez nos hagan sentirnos más orgullosos de contar con empresas como esta que pueden competir al más alto nivel con cualquier otra empresa y en cualquier otro sector.